No le has visto y conocido, te prendió el corazón, entre diez mil señalado, hazlo hoy tu elección. Cautivado en su belleza, constreñido por su amor, coronado el rey de gloria, bríndele tu corazón, y tú los te cautivaron, bellos a la percepción, enchampados al pecado. Para hurtar tu corazón, cautivado en su belleza, constreñido por su amor, coronado el rey de gloria, bríndele tu corazón. Que desvaneció el encanto, que sus ídolos formó, no el sentido de lo justo, sino al ver su gran valor. Cautivado en su belleza, constreñido por su amor, coronado el rey de gloria, bríndele tu corazón. Conocido los quebrados, con vacío y dolor, sino el brillo de su gloria, y el mirar su corazón. Cautivado en su belleza, constreñido por su amor, coronado el rey de gloria, bríndele tu corazón. Cautivado en su belleza, constreñido por su amor, coronado el rey de gloria, bríndele tu corazón. Bríndele tu corazón, lo que derritió a Pedro, o la paz que Esteban vio. Cautivado en su belleza, constreñido por su amor, coronado el rey de gloria, bríndele tu corazón. Cautivado en su belleza, constreñido por su amor, coronado el rey de gloria, bríndele tu corazón. Cautivado en su belleza, constreñido por su amor, bríndele tu corazón. Cautivado en su belleza.